Lo expliqué ya el año pasado, pero termino con lo de la muerte, para que quede claro. Me he alargado más de lo que quería, pero espero que por lo menos tengamos tranquilidad. No temáis, decía Cristo, yo he vencido la muerte. ¿Saben lo que significa esto? La he vencido, y vamos por la vida y por la muerte como si Cristo no la hubiese vencida. ¿Qué me pasará cuando me muera? No se lo digas. Oiga, Padre, que no se dé cuenta de que le ha dado esta emoción porque se muere del susto. Se muere del susto porque se va a morir. Si lo mejor que le puede pasar a uno es morirse. Todo lo demás son tonterías. Gracias a Dios que nos morimos y es nuestra grandeza, si ahí empieza nuestra vida. Nosotros morimos de miedo, pero no hemos entendido nada de Cristo. No temáis, no temáis, quitar el miedo. Yo he vencido la muerte. En su muerte fue destruida nuestra muerte. Por esto, después que Cristo murió, sabemos que morirse es muy serio, nos morimos. Porque en el instante, en aquel mismo punto en que la vida se mete por el agujero, ya desde este agujero sale la vida definitiva. Por tanto, lo que muere es una vida mortal y en el instante nace una vida inmortal. Si esto es así, estoy diciendo que cuando uno se muere resucita. Y es juzgado, evidentemente. Lo del juicio ya lo dije y ya lo dejo aparcado. Espero que quede claro. Y es juzgado en aquel instante y entra en la eternidad. Lo que pasa es que la resurrección no acaba de ser total hasta que toda la historia humana desemboque. Eso sí, cada uno de nosotros al morir resucita. Con cuerpo y alma, cuerpo inmortal también. Cuerpo y alma, lo de Platón, para entenderlos. Cada uno resucita todo lo que es A más C. Todo esto resucita. Lo que pasa es que estaremos ya en Dios en la eternidad y veremos con alegría como la gran ola de la humanidad y de la creación, las estrellas también, van viniendo hacia nosotros. Y el día final del mundo en que todo se resumirá en Dios, siendo por primera vez todo de verdad lo que es, entonces vendrá la apocatástasis final, o sea, el triunfo final donde Dios será todo en todos. Pero entre tanto, mientras toda la creación desemboca en Dios, Dios sabe cuándo, cada uno de nosotros ya desemboca en Dios y resucita en la muerte. Y lo de la muerte, digo, por tanto, si tiene la resurrección en el mismo instante, hay que entenderlo como explicábamos el año pasado, y repito, para aquellos que no recuerden el tema, el hecho de que cuando morimos resucitemos o resucitamos significa sencillamente que, como decíamos, toda nuestra vida se encuentra resumida y recogida, recolección, cosecha, en el momento de resucitar. Luego ahí, en tu momento, cuando expiras delante de los demás, ustedes han visto morir a alguien, me figuro que sí, y dicen, pues, cuidado, nadie ha visto morir a nadie jamás. Y yo tengo una lista larga de muertos, en mis manos también. Nadie ha visto a nadie morir jamás. La muerte de cada hombre es el hecho más vital de toda la vida, lo acabo de decir. Esto quiere decir que la muerte de cada hombre sucede a millones de años luz del hombre más cercano. Se muere el marido en los brazos de su mujer, y este marido se muere a millones de años luz de la mujer, a la cual ha querido toda la vida. La muerte es personalísima. Y así como todos tenemos cosas personalísimas intransferibles, la muerte es la fabricación de toda nuestra vida. Por tanto, el misterio de la muerte sucede a unas profundidades inaccesibles. Nadie ha asistido a la muerte de nadie, jamás, en toda la historia. Lo que hemos visto es, como decía el padre Rahner, la descripción de la muerte. Le hemos visto la cara. Hemos visto, bueno, pues la materia, la cara de la muerte. Ahora, el milagro, quizá una conversión. Esto sucede lejísimos de nosotros. Jamás lo sabrás, hasta la eternidad. Digo, por tanto, que la muerte no, no, la muerte, tenemos una visión descriptiva de la muerte, pero la esencia de la muerte no la sabe nadie más que el que la ha pasado. Por esto, nadie es hombre si no ha pasado por la muerte, como decía Heidegger, como es el acto más vital de la vida, en la muerte el hombre da su talla. El que no ha muerto todavía no ha dado su talla. Con perdón de todos nosotros, ninguno da la talla todavía. Ninguno. Toda la vida no da la talla del hombre. La muerte la da definitivamente. Ahí, como es el acto más vital de la vida, ahí crecemos, y crecemos de tal manera que una vida totalmente equivocada puede enderezarse en la muerte. El buen ladrón. Y al revés, como decía el condenado por desconfiado, al revés no sé si es verdad, pero Tirso de Molina, que era fraile, sabía estas cosas y decía así. Y al revés, uno puede haber llevado, como Pablo, una vida santísima en el desierto, y en el último momento fastidiarse y perderse. Digo que esto no sé si es verdad, pero por lo menos significa lo que estoy diciendo. Fíjate si es importante. La muerte es de tal categoría que una vida toda buena puede perderse en la muerte. Quiere decir que en la balanza el instante de la muerte pesa más que 80 años de vida. Pesa más, quiere decir que es más denso, tiene más presencia humana, más cogollo humano. Y al revés, una vida totalmente equivocada, en un segundo de muerte puede rehacerse toda. Lo cual quiere decir que un segundo de muerte pesa más, es más denso, vibra más que 80 años de vida. Está claro entonces que un hombre que ha fabricado su ser durante 80 años, no sabemos qué ser tiene porque en el último instante puede fabricar más ser que todo el que ha fabricado en 80 años. Nosotros no lo conocemos. Uno puede morir aparentemente idiota y de golpe hacerse santo, como el buen ladrón. Encima le llaman San Dimas, ¿no? San Dimas. Y había robado toda la vida. Y se santificó, pues, en la cruz, en la última boqueadita, tuvo tiempo. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu casa. Y Cristo, como le dijo, pues, estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que es santo, está salvado. Pero la vida, el último instante de la vida, es más denso, o la muerte, es más denso que toda la vida de uno. Digo, pues, que en el momento de morir, toda la vida se pone de pie y toda la cosecha de la vida se pone ahí. Y ahora, la idea de Platón podría contaminar lo que estoy diciendo. Ustedes dirán, bueno, pero vamos a ver. O sea, cuando yo me muero, resucito todo. Me muero todo y en el instante resucito todo. Pero esto no es claro porque mi cadáver está allí y se lo van a llevar. Ahora, un momento, ¿quién ha dicho que vas a resucitar con el cadáver que entierran? Faltaría más. Faltaría más. A la chiste, a gogó. Ahora, ¿te mueres desdentado y vas a resucitar desdentado? Hombre, si es el cadáver. ¿Te mueres jorobado y vas a llevar la jaula a cuestas toda la eternidad? ¿Te mueres de una operación de estómago que te han quitado tres metros de intestino y te van a faltar tres metros de intestino por toda la eternidad? ¿Te mueres de 90 años con una artrosis que no aguantas y toda la eternidad vas a ir arrastrando la espina dorsal? ¿No es que vamos a resucitar de 20 años? Oh, un momento. ¿Tú te mueres de 90 y resucitas de 20? No resucitarás con el cuerpo que terminaste. Me figuro. ¿O es que lo van a masaje y estética? No. Es que no habíamos pensado bien. Platón, aquí, aquí es peligroso, Platón. No. Tú mueres. Y en el momento en que te mueres, resucitas con toda la cosecha de toda tu vida. Lo cual quiere decir que la C, el cuerpo, el alma de gemola, el alma va enriquecida. Fíjate que el alma que te dieron era un alma virginal. Dios la creó para ti. No estaba usada el alma. Dios San Agustín, ¿se acuerdan? Dios no nos da almas usadas. Hombre, faltaría más. Si encima la que tenemos envejece tanto. Bueno, pues Dios te da un alma por estrenar. Y la estrenas. Y la estrenas, pues, en mantillas. El alma también crece. Viniste perezoso y a lo mejor te mueres ya diligente, ¿no? Viniste, yo qué sé, con envidia. Estos son defectos del alma, vicios. Con envidia ya has dominado la envidia. Viniste orgulloso y ahora ya eres humilde. El alma también ha crecido. Pero el alma, como la tenemos tan sabida, que encima no es, como acabo de decir. Pero el cuerpo sí. Entonces el cuerpo, como lo vemos, somos materialistas. El cuerpo muere ahí. Vamos a ver. ¿Cómo dice usted que resucita el cuerpo si yo le veo ahí muerto? No vas a resucitar con tu cuerpo. En la resurrección te van a dar el cuerpo, la materia, que tú has construido para la vida. O sea, el cuerpo que te van a dar cuando resucites, en el momento de morirte, no lo has tenido nunca. Porque es la suma y cosecha de todos los cuerpos y todas las experiencias de tu vida. Si no estaríamos apañados, ¿qué cuerpo nos van a dar? ¿De 20 años? Bueno, pues el cuerpo de 20 años mío no sabía nada de mi cuerpo de 60 años. O sea, cuando resucite, mis 60 años no estarán ahí. Cuerpo de 20 años. El cuerpo de 20 años no sabe nada del cuerpo de niño que yo tuve de dos años. Cuando yo resucite, mi cuerpo de dos años no estará allí. O no era mío el cuerpo de dos años. Entonces, todo, para hablar del cuerpo, repito, todo lo que he tenido de cuerpo durante toda la vida, eso se me dará. Por eso es un cuerpo total. Un cuerpo en el cual, lo dije el año pasado, en el cual podré volver a experimentar por mi gusto las primeras experiencias de mi infancia. El cuerpo resucitado. Podré sonreír como cuando era niño. Hoy no lo puedo hacer. Mi cuerpo no ríe como cuando era niño yo. Podré sentir como cuando era adolescente. Ahora no puedo hacerlo, ya se me ha pasado. Podré sentir lo que es la vejez cuando tenga 80 años. Si los alcanzo, se me dará todo esto. Luego, en la muerte muere todo lo mortal, pero todo lo que ha producido lo mortal, toda la cosecha de lo mortal, se nos da en inmortalidad. Por tanto, por primera vez yo, alma y cuerpo según Platón, yo seré yo. Seré la suma y multiplicación de todo el yo que he sido durante 80 años de vida. Y podré reír y sentir como cuando era niño. Y podré gozar y ver como cuando tenía 15 años. Y podré sentir en mi corazón las palpitaciones de la primera amistad. Y podré ver con mis ojos la primera vez que vi el mar. Y podré soñar o poder sentir música, lo que quiera. Pero siempre con un cuerpo perfectamente adaptado a la circunstancia. Tendré un cuerpo, como se llama, espiritualizado, puesto que la materia del cuerpo no será límite ni frontera para ninguna sensación espiritual. Pues todo esto se me da en el momento de morir. Lo cual quiere decir que el cuerpo que entierran no es el que me van a dar. Y que este cuerpo que entierran al final de los tiempos no va a montarse otra vez y vestirse de carne y dárseme si no le quiero. Si ya llevo enterrados tres o cuatro o cinco cuerpos a lo largo de mi vida, ¿o no? Son míos. Y también enterraré el último que tenga. Y nacerá ahí el hombre nuevo vestido de eternidad. Bueno, esta es la muerte. Yo quería haber deudado tres novísimos más. En todo caso, veremos uno más después del recreo. Y veremos si para la próxima lección puedo ingresar el cielo y el infierno. Porque pienso que si no queda esto claro, como es teología tan reciente y va contra lo que aprendimos de niños, contra no, va engordando o completando lo que aprendimos de niños. Si no queda muy claro, la resurrección en la muerte no queda nada claro. Y sin embargo, es la grandeza que nos enseñó Jesucristo. El hombre muere y resucita. Vamos a descansar un rato.